Vamos a cambiar el tema, que quiero que me hable usted de la siguiente noticia que habla que Ana Botín, presidente del Banco Santander, deja de compadrear con el PSOE y le planta cara a Sánchez. ¿Qué es lo que está pasando, don Roberto? ¿Por qué la presidente del Banco Santander le está plantando cara a Sánchez y ya no está compadreando? Porque, claro, iban juntitos de la mano mientras le convenía, ¿no? Bueno, vamos a ver. Primer punto, no me lo creo. Esto es un brindis al sol de la señora presidenta. La señora presidenta ha estado, su padre también lo estaba, hombre, su padre, que para descanse, llegó a decir que el indigente mental Rodríguez Zapatero era el mejor presidente que había tenido España desde los Reyes Católicos. O sea, que ya te puedes ir por donde va la familia. Luego, esta señora es una feminazi total y absoluta. Las ha defendido por arriba, por abajo y por el revés. Así que, realmente, yo eso tengo que verlo. Y, como dicen en mi pueblo, que somos muy leídos porque soy de Salamanca, el movimiento se demuestra andando. Entonces, señora Ana Patricia, que, por cierto, en los cinco años que lleva, he estado viendo las cifras, el valor de las acciones suyas se ha quedado en menos de la mitad en los cinco años que lleva el sátrapa. Bien, pero para creerme eso que usted le está plantando cara, lo primero que tiene que hacer es cerrar el país y dejar de darle créditos a la sexta. Y, mientras no vea que usted va contra el país, en serio, y coge al armenio este y le dice «Oye, muchacho, se ha acabado lo que se daba», yo no me creo nada de esta señora. Bueno, Roberto Centeno, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Reciba usted un fuerte abrazo. Otro para vosotros. ¿Usted se lo cree o no se lo cree que Ana Patricia Botín ponga límites a Sánchez después de todos los bofetones que le está dando el señor de la Moncloa? Bueno, es que los límites son que les ha metido un impuestazo, y no solamente la presidenta del Santander, sino también la de Banquinter y otros. Incluso la presidenta de Banquinter, Dancausa, llegó a decir «Bueno, lo vamos a pagar y al día siguiente lo vamos a recurrir a la justicia». Yo creo que están muy enfadados con el asunto del impuestazo a la banca, primero porque es un impuesto nominativo, es un impuesto que puede ser injusto y que puede ser ilegal. Con lo cual, pues eso, con una mano les pongo el impuestazo y por otra les pido árnica para los hipotecados, ahora para los fondos europeos, para lo que sea, ¿no? Me hago la foto para lo que me interesa y tal. Entonces, claro, no solo la señora Botín, la banca está muy enfadada, porque además está peligrando sus ratios de solvencia, con estas fotos que se hacen de ahora hay que ayudar a los hipotecados a tipo variable, ahora hay que no sé qué, pero y mientras te mete un impuestazo. Entonces, yo creo que el sector en general, de hecho, el Banco de España también ha criticado este impuesto, incluso el Banco Central Europeo se ha puesto en contra de este impuestazo y, lógicamente, los presidentes de los bancos han reaccionado y han dicho que lo van a recurrir. Y yo no sé si eso, para la señora Botín, es algo más, yo eso ya no lo sé, pero yo sé que hay un gran enfado entre todo el sector financiero y, además, lo han expresado algunos públicamente, de que este impuestazo puede ser ilegal y lo van a recurrir. Señor Sobraeche, usted que ha trabajado en la banca, presidente de la cucha, ¿cómo lo ve este? A ver, yo creo que la señora Botín le está haciendo la campaña al presidente Sánchez, porque el presidente Sánchez va a decir a todo el electorado, ¿no veis? Los ricos, los banqueros, todos nos critican, ¿por qué? Porque actuamos contra ellos, etcétera, etcétera. Creo que es una campaña gratuita. Esta mañana, precisamente, estaba viendo los datos de tarjetas de crédito. Datos de Banco España, que todo el mundo lo puede ver en la web de Banco España. Hay más de 89 millones de tarjetas de crédito en circulación en España. Claro, me parece que el impuestazo ascendía a unos 3.000 millones de euros, ¿no? Era lo que hablaban. Fíjate que solamente con estos 89, 90 millones de tarjetas a 30 euros, unas cobran más, otras cobran más, pero vamos a poner 30, ya son 2.700 millones de euros que la banca se mete solamente por renovarte la tarjeta. Solo por renovarte la tarjeta. Si a eso le añadimos, que se han hecho más de 200.000 millones de transacciones en el año, a poco que se cobre una comisión por cada transacción, por cada TPV, creo, en fin, que no tiene mucho problema la banca para eso. Creo, además, que los resultados están siendo... Es que eso no es la cuestión. La cuestión es si es legal, si es pertinente, que lo pueden pagar, pues no lo sé, pues probablemente, a lo mejor, si a ti te ponen el impuesto a la riqueza, a lo mejor lo puedes pagar, pero te parecerá una salvajada, ¿no? O te parecerá injusto. Es que no veo la relación. Sí, estoy situando un poco a las personas que no ven y no se escuchan. Estoy situando un poco. Es decir, a mí me parece que la banca le va a hacer la campaña, los grandes bancos, le van a hacer la campaña al presidente Sánchez. No lo entiendo, es que no lo comprendo. O sea, esto es como las empresas pueden pagar las cotizaciones porque han ganado más dinero este año, pues se las subimos. Hombre, pues no. Vamos a ver, o sea, es que no veo la relación entre una cosa y otra. O sea, que el negocio bancario les va bien y les da dinero, pues me parece fenomenal. Ahora, que si tú has firmado una hipoteca a tipo variable, pues ¿por qué tiene que venir el banco y te tiene que ayudar? Que además tampoco es la gente que haga las cuentas porque tampoco es tanta ayuda. Después te van a cobrar los intereses cuando a lo mejor te venga fatal tener que pagar esos intereses. Pero bueno, al gobierno le ha venido bien esa campaña. Te quiero decir, subir los impuestos o poner impuestos es nefasto. Y yo me opongo, me da igual que sea, a la banca, a los ricos, a los talos, ojalá fuéramos todos ricos y no tuviéramos el índice de pobreza más elevado ahora mismo de toda la historia de la democracia. O sea, no. Sí, yo estoy de acuerdo al 100% contigo, Carmen. Lo único que pasa es que este es un impuesto político. Es un impuesto de cara al ciudadano. Para vender una imagen de que estamos atacando al tema. Porque luego el gobierno está consintiendo las sucursales offshore que tiene la banca en todo el mundo. Y cuando vemos el tipo de interés real que se está aplicando a la banca y a las grandes empresas en las multinacionales, vemos que no sobrepasan el 10%. Pero que yo no soy la defensora aquí de la banca. Yo estoy antiimpuestos y más nominativos y más en este momento. Déjame terminar simplemente de decir que yo también estoy en contra de los impuestos. Pero lo que estoy diciendo es que esto es una maniobra de una campaña electoral que le va a hacer al presidente Sánchez, se lo va a hacer gratuita la banca. Cuando la banca, esto es un leve picotazo, un leve picotazo que no lo van a sentir. Que estamos de acuerdo en que no se deben implementar más impuestos. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo también contigo. Pero obviamente la banca no se debe de prestar a hacerle la campaña gratuita al presidente Sánchez.